¡Pinches perros todavía siguen ladrando, güey! ¡Pinche barrio! Quiero... Quiero lumbre, güey. ¿Quién traerá de lumbre, güey? Chile, güey. Ir aquí mero, güey. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué rollo, carnal, hizo? ¿Qué? ¿Otra vez, hombre, que me preste, güey? Perdón. ¿Prendé el cigarro? ¿Es qué? Ya pasando, güey. ¡Aja, el nuco! Sí, carajo. ¿Qué onda, carnal? Eh, pues aquí estamos, güey. Aquí está todo el underside, güey. Si quieres... ...pa hacer un pinche rapi en Mamalón, güey. ¿Cómo ves? ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Vámonos! 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 Es por mi yeka Y onda bola de culeros, de prensa, de rigueros Y mono de bolón, venimos saliendo Desde lo más bajo que dice mi perro Pues que hubo lejos, no tengo paciencia Tampoco conciencia, solo la depresa Esa es mi maldición, estoy condenado Por vida a la yeka, tumba los rivales Es mi profesión Cada que me salgo pa' la calle me dicen que ya le pare Pero me ha valido verme los consejos de mi madre Que Diosito no se pare para todos mis carnales Va el rolón Puro veterano que le sigue marihuana por las calles De mi barrio que tampoco los soldados Pero siguen despertando con el Master Ruco Es la conexión Les llegó Lucifer, es hora de toser Mi filosofilero, quiere conocerme La vivo entre puro maldito anexado Que no se la piensa y la vas a torcer No me curo la loquera, mejor curo la malilla Con los perros de la honda en el cerro de la silla Guachame las ojeras, 8, 2, 1 Y en 3, 2, 1 te la arrastrilla Con una piedra, con una astilla Con un perico y una morrilla Me fumo loco y la pongo loca Fumando mota y una pastilla Con una piedra, con una astilla Con un perico y una morrilla Me fumo loco y la pongo loca Fumando mota y unas pastillas Pasan los días, yo les digo de loquera Ya estoy más viejo y más llena la cartera Ya no estoy morro, me sigue valiendo verga Combando rivales, no le pases por mi vieja Ande con cuidado si viene a mi barrio Solo problemas voy a encontrar Hazte pa' atrás y me ves en la yeca Aunque no ande loco, siempre voy a accionar Soy una normal, me gusta loquear El barrio por siempre lo voy a cuidar Las venas pulsando y repletas de K He estado alterado, te puedo matar Ando con el loco, ya te la sa Haciendo conectas y no son de rap Una llamada y me llega hasta acá Si dice rana huevo, voy a saltar Ando con el loco, ya te la sa Haciendo conectas y no son de rap Una llamada y me llega hasta acá Si dice rana huevo, voy a saltar Cuando sale falla la pandilla No acalabra para enfrentar la guerra con la pedra Lo que quiera, donde sea Lo costumbamos rivales, no le sale El saco, cuido, todos los piches enemigos No le caen, porque la clica aquí pesa Dos años más me pesa No puedo caminar tranquilo, el corto sale pieza La honda roda ahora lo que tus oídos oye Lo juro se me esconde No quiero tener amigos nuevos que no te apoye Los números de muerte de la 821 Nunca te olvidaré, pañado, te lo juro Con guaja me vacuno, que nunca falte el humo Prendo una veladora para el homie que no pudo Seguimos batallando locatien del infierno Somos los más buscados de Guadalajara al cerro Me encuentro haciendo lo mismo de siempre Pasarla con madre con toda mi gente Haciendo desmadre, tomando mezcales, fumando Buena calidad, herbales Así quiero que siempre sea como hoy No pienso cambiar así es como soy Me gusta la vida que tengo donde estoy Le sigo de firme con Tommy Convoy En esta ocasión con un co-conexión Representando el guero que es mi nación Haciendo la unión con Guadalajara o Región Con la 821 listo pa' la acción De mero a poda que sale en esta rata Directo de frenos el barrio pirata Chamuscando de arriba la lata Rimas de caché, novatas baratas Pasan los días, yo le sigo de loquera Ya estoy más viejo y más llena la cartera Ya no estoy morro, me sigue valiendo verga Un bando rivales no le pases por mi hija Chao ¡Suscríbete al canal!